Nosotros como sector gremial de aquí del Plan 3000, Obelisco, estamos viendo muy preocupados porque el paro del magisterio, las protestas, el pedido al gobierno son los que están perjudicando el estudio y la enseñanza a nuestros hijos. Y como sector gremial, también como vecinos y como padres, no estamos de acuerdo con esto. Está bien que hagan su pedido, pero para reactivar algunas cosas que faltan al sector magisterio, pero a lo que se ha visto hasta ahora son posiciones muy personales. Los representantes del magisterio no se están dedicando tal vez a impulsar, a enseñar a los hijos, más se están dirigiéndose a la política, posiciones radicales, que somos más afectados nosotros los padres de familia porque creíamos, confiábamos en los maestros como profesionales, como son segundos padres que van a educar, ayudar a educar a nuestros hijos, pero sin embargo esto va en contra de nuestra educación, de nuestros hijos. ¿Qué le piden los maestros? ¿Cómo? ¿Qué le piden los maestros entonces? Nosotros pedimos que se sienten con el gobierno, creo que el gobierno ya cedió al pedido, pero ellos no quieren ceder nada, más al contrario, posiciones muy radicales lo están aplicando. Creo que aquí no es más que política lo que está jugando en el sector del magisterio. La ley de ganancia me necesita a ustedes como...